Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis en este horario de las 8.30 de la noche. Ramón Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Un gusto estar con todo el auditorio. Por supuesto que sí. Querido doctor. Un gusto, como siempre, estar aquí. Gracias, doctor Salvador Borrego, que nos acompaña también como cada semana, pues para analizar los temas más relevantes de nuestro estado, de nuestro país, y también de vez en cuando abordamos temas internacionales, ¿no?, como la semana pasada. Hoy comenzamos con esta transición que se da en la ciudad de Monterrey, en donde Luis Donaldo Colosio Riojas recibió a Adrián de la Garza. Se comienza formalmente a trabajar en esta transición. Se instalará mesas de trabajo, pero hay una impugnación pendiente, ¿no?, con respecto a la elección del pasado 2 de junio. Entonces, ¿qué se puede ver a partir de la reunión que tuvieron el día de hoy el alcalde en funciones y el alcalde elector, Ramón Alberto? Bueno, yo creo que Luis Donaldo Colosio hizo lo correcto institucional. El alcalde electo recibió al alcalde electo, que tiene ya una constancia, aunque esté la impugnación ahí. Y empezaron los diálogos, porque no se va a esperar a que venga la resolución, que se puede patear para más adelante, etcétera. El gobierno sigue. A diferencia del estatal, que está paralizado por todos lados, aquí yo creo que Colosio tomó la decisión correcta. Y fue una buena reunión, tengo entendido, porque de una u otra manera salió Adrián de la Garza a decir que le da gusto ver que Colosio deja el municipio con la misma deuda que lo recibió, que no aumentó la deuda. Y que, bueno, pues ya va a haber siete mesas diferentes, con cinco grupos de personajes. Y se van a enfocar a los puntos básicos, que son seguridad, movilidad, lo que ya conocemos. Tenemos entendido que hubo una ríspida reacción de parte del gobernador Samuel García, porque no le pareció a Samuel García que su correligionario naranja, Luis Donaldo Colosio, antes de que se dé el fallo final sobre la impugnación de la elección de Monterrey, en donde participa su esposa Mariana Rodríguez, pues Colosio ya estuviera lo que Samuel interpreta como claudicando y dando ya un fallo moral en favor de Adrián de la Garza. Mandando una señal, pues. Mandando una señal. Se habla de que en ese intercambio de comentarios telefónicos hubo frases muy ríspidas de parte de Samuel para Colosio. Y yo creo que estamos ante una confrontación naranja muy, muy pesada que va a traer muchas consecuencias. Doctor, ¿cómo viste lo de hoy y qué es lo que seguiría con respecto al tema este de la impugnación? Bueno, son dos cosas que están claras ahí. Uno es la formalidad. Si el señor recibe la constancia de que ganó, o sea, eso es lo que está ahí sobre la mesa. Que esté en curso una cuestión de litigio con respecto al proceso es otra cosa. Y también habla de civilidad. Y es muy importante en estos tiempos donde da la impresión de que no entendemos que el regalo de la democracia liberal es precisamente que procesemos el fenómeno este interesante de la lucha por el poder de manera civilizada, justamente, sí. Entonces, yo creo que eso habla bien, pues, fundamentalmente de Luis Donaldo Colosio. Yo creo que Samuel debe entender que, pues, no hay alternativas, sí. Y si no hay alternativas y se da de manera civilizada, pues, yo creo que es algo entendible perfectamente. Claro. Con el tema de la impugnación, que la impugnación está presentada, falta la resolución. Se había manejado que había dos de los magistrados del Tribunal Estatal afines al gobernador Samuel García y que por eso, entonces, se podía tomar como válido el reclamo. Porque no estamos hablando del número de votos, sino de circunstancias que presuntamente ocurrieron el día de elección que invalidarían en un momento dado el proceso. A modo de ver del gobernador o de Mariana o de la gente del Movimiento Ciudadano. Pero tú ya no verías alguna... Yo veo muy difícil que, primero, los votos 50, son 40 mil votos. Es un chorro. Es como en el caso de Claudio Sheinbaum con Xochitl. Pues, por más que digan que no ganó por 30, ganó por 10%, pues, es lo de menos, ganó. Y punto. Es decir, Mariana no tiene forma de... Y ahorita hablaremos del tema, pues, de la visita, obviamente, con Claudio Sheinbaum, que esa es parte de todo este entramado. Pero, pues, en este país todo es posible. Y puede ser que el Estado diga una cuestión y luego que la Federación diga otra. Pero yo sí creo, a lo que tenemos ahorita de información, es que se va a desechar absolutamente el asunto. En el estatal. Y, lógicamente, el federal ya no entra. Exactamente. Y yo creo que Luis Donados hizo bien su tarea en el sentido de... Sí, lo dijo aquí. De tomar información y ver cómo se iba a actuar respecto a eso. Y ya está convencido de que no hay vuelta para atrás. Claro. Entonces... Sí, él dijo que iba a ser institucional. Lo entrevistamos aquí, ustedes saben, hace varias semanas. Antes, justamente, de la tormenta Alberto. Entonces, Monterrey, impugnación. Se ve difícil, por supuesto. Sí, habrá que esperar. Nosotros no tenemos todos los elementos, como sí lo tendrán seguramente los que van a juzgar. Pero, pues, atendiendo la historia, sí, los antecedentes, se ve complicado, pues, para Mariana o para la gente de Movimiento Ciudadano, que hay un fallo a favor de ellos. Entonces, primera reunión, así puso Samuel García en sus redes sociales. Primera reunión, porque, pues, dando a entender que habrá más reuniones. Primera de muchas. Primera de muchas. Y fue acompañado de su esposa. Hoy Samuel García, el gobernador, dijo que había sido porque le habían enviado un fragmento del reportaje que sacó CNN sobre México, en donde hablan de Nuevo León, y que le escribió a Claudia, y que Claudia le dijo, sí, vente el martes, y, pues, se fueron el martes, o sea, ayer. Mira, yo, a ver, a ver, aquí no hay casualidades. Exacto. Y tampoco la señora presidenta virtual de este país está tan atenta como para ahorita sentarse. A ver, entendamos algo. Es la primera imagen que vemos de Claudia Sheinbaum con un líder opositor, con un dirigente, un gobernante opositor. No se ha juntado con nadie, por el contrario, ha defenestrado, Claudia, su discurso a la oposición. Diciendo que hay de falta tamaño para poder confrontarla. Esa es una señal. Muy importante. La señal importante es llevar, Samuel, no es casualidad, a Mariana al lugar. ¿Por qué? Porque le urge la fotografía para ver si con la fotografía con Claudia Sheinbaum logra intimidar, por lo menos, al tribunal de Nuevo León para decir, a ver, nos están apoyando los morenistas. Ustedes saben si se meten y no le meten mano al asunto. Pero lo más importante, ¿quién dentro del equipo de Claudia Sheinbaum le dio autorización a la virtual presidente electa de que aceptaron una reunión con una candidata que trae un litigio electoral que ni siquiera es de su partido? Sí, sí, sí. Sí, en una capital como Monterrey, que es la segunda capital de importancia después de la Ciudad de México, con un gobernador que es el esposo de ella. Perdón, perdón. Está, esto es, se llama elegantemente políticamente incorrecto. Sí, entonces, dicho eso, que hablaron oficialmente de temas de infraestructura, no es todavía la Claudia presidenta de este país como para que pueda autorizar y que pueda decir, soltar todos los presupuestos que quiere el señor para nada. Que tampoco lo soltaron del otro lado cuando fue la semana pasada. Así es, y hablaremos también de eso ahorita, de ese tema del presupuesto, de las deudas que estamos contrayendo, porque los números están muy graves. Pero en este contexto, a mí me queda claro que fue buscando esa fotografía, la consiguió. Yo creo que hoy Claudia debe estar arrepentida. ¿Por qué? Porque fue muy cuestionado el que ella diera color en favor de un proceso litigioso tomándose la foto con alguien que está en el tocadero, por así decirlo. Ya. Sábado, ¿tu impresión de este tema? Pues yo concuerdo, por supuesto, con Ramón Alberto, pero deploro que una fotografía pueda pretenderse que genere influencia en los jueces. No estoy contradiciendo aquí a mi amigo Ramón Alberto. No, ¿y se vale lo que puede decir? No, no, ya sé que se vale, pero no es el punto. Pero es el caso de hoy. Vamos, yo lo deploro porque sí, efectivamente, sea un hecho, pues que los jueces sean sensibles a ese tipo de cosas, cuando lo que esperamos de ellos, justamente ahorita que están siendo cuestionados severamente, pues es que tengan imparcialidad y que sus juicios dependan, pues no de este tipo de tarugadas, sino de lo que está ahí sobre la mesa como evidencia. Yo si hubiera sido Claudio Shembaugh, hubiera dicho, Samuel, bienvenido, siéntate conmigo, deja a tu esposa en la entrada. Yo no puedo estar aquí sentada con una candidata que está en un litigio electoral, que está por decidirse a unas horas. Se supone que en los siguientes dos días va a soltarse esto, para bien o para mal. No estamos diciendo que se vaya en favor o en contra, simplemente no puede darse aquí porque de la misma manera que Samuel sí se flagela diciendo, Colosio, ¿por qué está recibiendo a Adrián de la Garza cuando todavía no está dado el fallo? Pues lo mismo. Es lo mismo que está haciendo aquí, lo mismísimo que está haciendo. ¿Para qué lleva a San Mariana, que está en Veremos, a tomarse la foto con la virtual presidente electa para decir, he aquí a las dos damas la que va a dirigir el país y la que todavía, si le aceptan la impugnación, puede llegar a dirigir los destinos de Monterrey. Se puede utilizar para esa finalidad. Y como dices tú, que puede influir en la cabeza al menos de dos o tres magistrados. Sí, bueno, ya al margen de todo eso, pues yo creo que seguimos con la idea triste de que los candidatos que pierden no aceptan sus derrotas. Esa es la prueba de fuego en una democracia. Porque aceptar un resultado cuando es favorable, pues eso cualquiera. Pero aceptar con dignidad un resultado adverso, eso es lo que nos da una idea de lo que es la democracia. Y alguna vez, haciendo un ejercicio de cuántas veces los candidatos reconocen sus derrotas, llegué a una conclusión terrible. El partido más democrático de México, más demócrata, es el PRI. Claro. Es el que más acepta sus derrotas. Que ahorita hablaremos de eso en el siguiente bloque. Pero antes de irnos, el tema de los recursos que ibas a mencionar, Goran. A ver, la deuda. La deuda, importantísimo. Ojo, están contratando deuda de corto plazo por más de 4.600 millones de pesos. Ahorita. Sí. Samuel recibió en el 21 como gobernador una deuda de corto plazo de 2.200 millones, más o menos. Para ahorita esa deuda está en 4.600. Solo de corto plazo. 4.200 de corto plazo. Y de 4.200, si se firma la nueva deuda de corto plazo, que no requiere aprobación del Congreso, vamos a llegar, Gregorio, a 9.000 millones de deuda. La van a doblar. De 2.000 millones y pico que recibió. A 9.000, son casi cuatro tantos. Cuatro o tres y medio tantos. La dobló y la vamos a doblar. En tres años. A ver, ¿qué nos dice de esto el tesorero de Nuevo León? Que hasta donde yo sé, ya está hasta la coronilla de que el gobernador le pida lo imposible. No se puede estar gobernando un estado como Nuevo León sin mandar presupuestos, sin hablar y dialogar con el Congreso, sea del partido que sea. La ley y el Estado de hecho marca que el Congreso asienta y aprueba los presupuestos. Y si seguimos ahorita con esto, bueno, caray, ¿en qué momento este país, este Estado, va a recuperar su gobernabilidad? ¿En qué momento este gobernador caprichoso, mitómano, va a estar saliendo a decir, sentémonos ya a platicar? Somos el Estado ya más endeudado del país. ¿Por qué es el juicio político? Por encima de la Ciudad de México. Ojo, ¿eh? El Estado más endeudado con la deuda per cápita más alta del país. ¿Sí? Ya regresamos al top, no cinco. En estos últimos dos, tres meses, hemos sido el número dos después de Guanajuato. Bueno, ¿y qué creen que va a ser nuestro gobernador los siguientes días? Va a agarrar un vuelo París a Nueva York a una reunión de la ONU. Que no arregle el mundo, que arregle Nuevo León primero y luego se agarra el avioncito. Bueno, a lo mejor arregle el mundo y ya nos toca el arreglo de Nuevo León. Bueno, en un descuido. Que se traiga a Biden, a lo mejor está un poquito más cuerdo que él. Corta comercial y enseguida regresamos con más de nuestra mesa. Vamos a ver qué pasa con los partidos. Claro, que están muy partidos. ¿La refundación o la refundición? ¿Qué será? Regresamos en un momento. Claro.